¿Una valoración del encuentro y luego responde vuestras preguntas? Buenas noches. Bueno, lo primero, creo que felicitar a Manresa que ha sido justo vencedor, porque ha jugado frecamente bien. Yo creo que hay dos situaciones claves durante el partido, dos batallas que hemos perdido y que al final han condicionado el partido. La batalla del uno contra uno, hemos sido inferiores todo el partido. Desde el minuto uno al cuarenta, esa batalla la perdimos. Ya no solo en la actuación estelar de Tulson, que jugó increíble, sino en otros emparejamientos. Y la batalla del balance defensivo. Volver rápido a nuestro campo, hemos recibido bastantes puntos de contraataque. Es un partido en el que nos hemos mantenido vivos muchísimo tiempo y arriba incluso con buenas ventajas, yo creo que gracias al acierto ofensivo. Hasta que apareció la zona y ahí desapareció nuestro acierto. En la segunda parte tenemos ocho pérdidas y hacemos dos de doce en tiros de tres. En veinte posesiones hacemos seis puntos. Quizás el momento clave de ese tercer cuarto donde Tulson nos mete ocho puntos seguidos y perdemos la ventaja que teníamos. Pero bueno, a partir de ahí, repito, desapareció el acierto que habíamos tenido y el partido se cayó de la marresa porque ellos sí que hay un tiro de Costas, hay un tiro de Albert, hay un tiro de Ben, dos tiros de Pepe. Por eso te lo he dicho, ¿no? Que en la zona tenemos dos pérdidas que nos cuestan ocho puntos, tres pérdidas. No, dos contra la zona y luego una en un ataque de hombre a hombre. Pero sí, desapareció el acierto que habíamos tenido en la primera parte, ¿no? Y el número de pérdidas que te decía es que son muchísimas posesiones. Veinte en la que hace solo dos canastas, ¿no? Es muy complejo porque ellos siguieron anotando. Acciones de lado contra el bloqueo, acciones de uno contra uno en poste bajo, las acciones de Tulson, las que no éramos capaces de defender, hacíamos faltas, fueron a la línea. Yo creo que ellos han jugado muy bien, muy bien, con mucho acierto individual también. Y a nosotros nos ha faltado más acierto para ganarlo, claro, porque defensivamente no pudimos en todo el partido. No, porque si hay, es cierto que tenemos dos pérdidas, pero ainda así tenemos moitos tiros francos, ¿no? Moitos tiros francos. Unos debaixo do aro, un de Ben, dos de Pepe, tres, ¿no? Meteo primero y erros otros dos, pero está só, ¿no? Entonces, fue más, penso, que una cuestión de acerto en ese momento puntual que de no atopar las ventajas. ¿Tampoco correron más en la segunda parte? No, correron desde las pérdidas y tivemos oito, ¿no? Y nos castigaron prácticamente cada pérdida. ¿Tú has dicho alguna vez, cuatro que te nacieron, siete puntos, seguidos, el mismo jugador, y a qué lo acharcan, que no se encontraba a la final del segundo, o es más el abierto de la tarde? Bueno, yo creo que muchísimas castas son de mucho mérito, porque lo han defendido en esos 17 puntos, pues uno, dos, tres, cuatro tíos diferentes, ¿no? Porque hasta hay una en la que cambia con, faltando muy poco con Vlado, Brochansky le mete un tiro de dos, hay un saque de fondo donde Andy le pone una mano en la cara y también la mete, bueno, Tulsa no es un jugador de primer nivel de Euroliga y, bueno, hoy ha estado especialmente acertado. Lo ha defendido Ben, lo ha defendido Kyle, lo ha defendido Andy, lo ha defendido Costas y lo ha defendido, ya te digo, y en el cambio hasta Vlado lo ha defendido. Bueno, aplaudirle a Tulsa y quizás, claro, yo pienso que en algunas acciones quizás podríamos haber hecho un poco más, ¿no? Y me llaman a ver si hay un efecto de la última explicación, ¿cómo puntos desde el Banquín? ¿No? ¿El 16 o el 19 o el 19 o el 19 o el 19? Bueno, al final son 97 y son 90, ¿no?, del otro equipo, o sea, es que yo ofensivamente, hombre, pues claro que me hubiera gustado tener más acierto en esos lanzamientos y no haber tenido ocho pérdidas, que no son muchas al final del partido 11, está, pues, tres pérdidas por debajo de la media de cualquier equipo ACB, ¿no?, que la media de pérdidas de un equipo ACB son casi 15, pero las hemos tenido todas juntas, ¿no? Llevamos tres al descanso y hemos tenido ocho más ahí y llevamos un 44% de acierto en los dos primeros cuartos y se quedó en un 20%, ¿no?, en los dos segundos. Pero aún así hacemos 90. Yo creo que defensivamente es por donde se nos va el partido, algunas por errores nuestros, que ha habido unos cuantos, bastantes, y muchísimos también por acierto de Manresa, que ha tenido muchísimo acierto, bueno, valga la redundancia. Sí, pero, sin embargo, hay varias acios de costas nas que él o ten ventaja, o que fan cambiar, empezaron a cambiar los bloqueos y viracha a cabeza, pues, todas as acios de Nacho no postebaixo, as acios de Blado no postebaixo, nas que estamos o ten ventaja, porque a que nos dan, ¿no?, o cambiar con costas, y estamos anotando, pero luego volven a zona y ahí, en la zona, volvemos a ter los tiros de tres y no nos metemos, ¿no?, porque o que nos da defensa, ¿no?, a estar tan pechados, o que nos quedaba era ter acerto y no activemos, ¿no? Penso que desde el punto de vista ofensivo, o equipo estivo bien, pero defensivamente, bueno, repito, vea que firman facer 90 puntos todos los días, caramba, ¿cómo no?, pero no un contra un, en acios, en algunas de mérito, pero otras de errores, no scout individual, el lado contrario bloqueo, bueno, no hubo moitas que son millorables, sin dúbida. ¿Preguntas? Bueno, sí, bueno, sí, porque todos os meus seres queridos y a xente cercana está con saúde, puede que o máis importante, inda que son a tópico, pero, bueno, al final, no penso demasiado nestas cousas que me dicen, como sería habitualmente un etambo de tamalo como último partido, e último partido do meu equipo non foi, non foi moi bo precisamente, pero, bueno, como é final de ano y vengan estas datas, pues aproveitar para desecharvos a todos un bonadal, que o disfrutedes, que nada, temos que volver a carga, todos nós, que teñades bonadal.